Yo soy un colaborador, señor. Por mi función, por mi trabajo, soy mecánico, como saben, todo el mundo. La mayoría de las veces, en accidentes, me solicitan para hacer alguna pericia de la moto, cómo queda después del accidente registrado, notificación pericial, en la cual eso va plasmado, en el expediente que va al jugado, ¿sí? Y en algunos casos, me solicitan por ahí algún allanamiento. Toda esta zona, toda esta zona. Me sorprende que me hayan nombrado en el problema que hubo en la Casa de Gobierno, que yo no estuve presente ahí. Esto es muy nuevo, este es el tema de la pandemia, pero yo colaboro, señor, desde el 2003, que tengo conocimiento, tengo mi archivo de experiencia guardada desde aquella fecha. ¿Y usted, por esos peritajes, la policía le paga? No, señor, no, señor. Yo no tengo ningún vínculo laboral con ellos. Es a voluntad. Me solicitan, colaboro. Como yo le dije, tengo cercano acá a la escuela Cadete, la escuela Gente, que me dan trabajo y a modo de colaboración solicitan y yo lo hago a voluntad. Siempre a voluntad. Yo no tengo ninguna relación con ningún político ni con la policía. Eso sí, soy un colaborador, nada más. Un colaborador ad honorem, dice usted. Eh, honorem, sí, señor, sí, porque los tipos acá de la escuela Gente, como le expliqué acá al amigo que está conmigo, en cada iniciación de curso me presento, ofrezco mi servicio, y son los que mayor volumen, siempre van a ver policías que ofrecen en talleres, docentes también, porque tengo la 501, la 19 y la 51. Y es el volumen. Y la gente dice, ¿qué hace la policía en tu casa? Y a veces vienen y solicitan mi presidente para un allanamiento. Y si mi tiempo acompaña, y si puedo, voy, señor. Y ha intervenido, lo han llamado en estos tiempos de pandemia, para hacer, aportar su firma y su testimonio en alguna causa, por, no digo lo del 5 de marzo, de lo de inmediación de Casa de Gobierno, sino en otras circunstancias, donde le piden que, bueno, corrobore dichos de alguien o de la policía con respecto a violación del artículo 205 del Código Penal, que es el tema este de la pandemia. No, señor, no tengo conocimiento, no. Usted solamente es perito de accidentes, me dice. Solamente perito de accidentes y algún allanamiento que he estado presente, siempre estando presente en ese procedimiento, ¿sí? Siempre, con la comisaría cuarta, me dice ahí, con la gente de la comisaría cuarta, o de otra comisaría también lo han convocado. Lote 111, zona 7, ¿sí? Todo acá en nuestra zona. Es lo que va a salir, es lo que va a saltar, y no solamente de ahora, señor. Yo del 2003, yo hace 25 años que estoy acá, y siempre estoy colaborando. Y la pregunta al millón es, ¿qué hace la policía ahí? Y porque es un paso, un paso exclusivo, esta calle, es muy transitada, y tengo la escuela de gente. Yo le invité acá al periodista que venga la una y media, es impresionante la cantidad de aspirantes, personal policial que circulan por acá. Y más de uno va a tener problemitas con su moto, y bueno, siempre estoy disponible. Así, abiertamente, como le expliqué acá al chico. Y cuando me dicen que son casi 300 las causas penales, donde usted firma actas policiales. Sí, puede ser. ¿Puede ser? Desde el 2003 que estoy colaborando, señor. Ajá. Y puede ser más o menos. ¿Puede ser más que estas 300 causas, me dicen? Y puede ser menos también, señor. Ajá. No, no, el detalle de la denuncia es que usted está firmando 292 causas penales como testigo, no como perito. Sí, sí, por eso le digo. Siempre he ido a allanamientos, en allanamientos y alguna solicitud, pero me sorprende, me sorprende la cantidad. Y más ahora, en el tema de la pandemia, que están los políticos a full. Ajá. Y sacaron una foto mía, señor, de una escena que fue invitada, eso fue hace mucho tiempo antes de la pandemia, en el policía de la policía, que tuve la oportunidad de sacarme con nuestro gobernador, una foto, pero una foto insignificante, que me sacó con cualquier cantante que viene a Formosa. Ajá. Bueno, también hay una foto donde usted recibió un diploma de la policía y está abrazado. Y bueno, ahí está, ¿ves? El reconocimiento, pues siempre aporto mi conocimiento y mi apoyo en el tema de algún peritaje, algún allanamiento. ¿Podemos decir que es un amigo de la policía? Y sí, señor, de mí sabe que yo sería mis amigos. Sí, señor, ¿por qué no? Porque casi el 90% son mis clientes personal policial y ahora enfermeros por el tema de la pandemia. Ajá. ¿Cómo que son clientes de usted? Ah, ¿por las motos y eso? ¿Usted arregla las motos? Bueno, bueno, sí, sí, clientes, porque esta es una zona donde circula y tengo acá la escuela de gente y la escuela de cadetes, muy cercano, señor, acá, cerca de la colectura. Ajá. ¿Me entienden? Y es un paso, digamos, obligado para salir y entrar hacia ese barrio. ¿Y son más las convocatorias de la policía para salir, hacer un peritaje o para salir de testigo en alguna causa? ¿Qué es más solicitado? ¿Como su conocimiento como perito? Y ahora hubo muchos accidentes, señor. Sí, un accidente, porque hay un acta que se llama notificación pericial, en la cual te notifican si podés salir del perito para sacar fotos y escribir la moto cómo quedó... Después del accidente. Después del accidente para que la persona, cuando el juzgado le autorice y le den la orden para retirar, esté en las mismas condiciones, que no le falten la rueda, que no le falte y se termina el juicio contra el seguro. Juntamente a eso se apunta. ¿Se entiende? ¿Y cuándo un policía le lleva la moto a arreglar? ¿Le cobra por el trabajo? Siempre. No, no, no. Acá es comercial. ¿La policía, el cliente suyo que le lleva a reparar una moto, usted le cobra como cualquier hijo de vecino? Como cualquier vecino. Puede ser que le haga por ahí un descuento, pero se le cobra, señor. ¿A los amigos se le cobra menos por ahí? No, 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 porque no hay amigos. Bueno, usted me dijo que era medio, era amigo de la policía. Sí, pero yo le hago un pequeño descuento, señor. Especialmente a los aspirantes. Los aspirantes, cuando yo me presento para ofrecer mi servicio acá en la escuela de agentes, a ellos sí, la mayoría son de gente del interior, son humildes. ¿Y no recuerda, don Norberto, haber firmado actas policiales donde, no sé, la policía dice que fulano de tal, José Fernández, alguien, violó el artículo 205 o se resistió a una detención o a una identificación o que resistió a la autoridad? No, señor Diego, si yo estoy presente, lo firmo. Eso ya lo aprendí de hace años. Si estoy presente, en el procedimiento lo firmo. Si no, no. Bien. Y si llegara a haber alguna firma que yo no tuve, bueno, se verá, se mirará, seguramente me van a llamar a declarar, yo diré si es mía o no es mía, y se recurrirá a lo que sea correcto. Está claro. A ver, acá me están preguntando si usted lo conoce, espere, por acá tengo el aporte de un amigo que me pasa un datito, que tiene que ver con ser amigo de un comisario, Mauri, ¿puede ser? Sí, lo leí en el artículo, no, señor. Rubén Mauri, usted no lo conoce, de la comisaría cuarta. Sí, yo lo conozco porque, claro, desde 2003, que en aquel entonces el señor Fernández, que era perito de la comisaría cuarta, dejó, dejó ese lugar y me solicitaron. Con el comisario retirado, inspector, en aquel entonces, hoy fallecido, Sosa Pedil, me pidió si podía colaborar con la institución, y desde ese entonces estoy. Y le he conocido a todos los jefes que han pasado en cada periodo. Y Mauri hoy es del equipo de custodio del gobernador, tengo entendido. Sí, 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 creo que sí, señor, sí. He visto la foto, la relación, he visto el comentario, porque mi hijo es el que se está poniendo mal por todo esto, y me está pasando todos los datos, porque yo trabajo desde las 7 hasta las 17 horas, como le dice el amigo, horario corrido, y después ya toca mi vida particular. Obviamente, bueno. Le quiero agradecer este contacto, don Norberto, ¿eh? Diego, estoy abierto, siempre lo escucho, cuando necesita mi presencia, o alguna nota estoy presente, siempre estoy abierto como a todo el mundo, ¿sí? Está claro, muy amable, ¿eh? Llaman a declarar, llevo, voy, y siempre se hace lo correcto, ¿sí? Esperemos que así sea. Siempre va a ser así, señor.